¡Hola, hola! Hoy conocerás animales tiernos que en realidad son muy peligrosos. Casuario. Como si Australia no tuviera suficientes animales mortales, este gigantesco pavo enojado es letal para los que los molestan. El casuario es uno de los animales más emblemáticos de Australia, y si los provocan, pueden ser mortales. Hasta la fecha solamente se han registrado la muerte de un chico de 16 años que fue atacado por un casuario en 1926. Caracol cónico. Es exótico, es peligroso, es un caracol cónico. La verdad es que no se espera que un animal tan pequeño pueda causar tantas muertes. El caracol cónico tiene la capacidad de producir hasta 100 tipos diferentes de toxina, que usa dependiendo de su presa o su alcance. Equipados con un aguijón que puede traspasar ropa, el caracol cónico ha provocado la muerte de hasta 30 personas. Una cantidad muy pequeña de veneno de este caracol es suficiente para matar a 10 personas. Hasta este día no existe un antídoto para el veneno de caracol cónico. Loris lento. Con sus grandes ojos que despiertan una enorme ternura, los Loris lentos son considerados el único primate venenoso. Dentro de su hombro, el Loris lento tiene un espacio que segrega veneno, y cuando se siente atacado, el Loris absorbe ese veneno con su boca, y luego muerde al agresor, causándole un shock anafiláctico. Hasta el momento no ha habido registro de una muerte humana ocasionada por este venenoso primate, pero sí hay reportes de guardabosques que fueron mordidos, pero recibieron el tratamiento necesario a tiempo. También hay registro de personas atacadas por castores, y en el 2013 una persona fue mordida hasta la muerte por un solo castor. Oso hormiguero gigante. De inmediato se piensa que estos animales, con su larga trompa y elástica lengua, no son animales peligrosos. Y quizá tengan razón, pero se olvidan de sus afiladas garras que usan para excavar en la tierra. Con un largo de casi 11 centímetros, las garras de un oso hormiguero han resultado letales para los seres humanos. En América del Sur hay reportes de personas atacadas y asesinadas por estos osos.